Padres de familia de la telesecundaria Ignacio López Rayón del municipio de Domingo Arenas impidieron el acceso a la escuela como medida de protesta luego de acusar a un maestro de abusar sexualmente de las alumnas y de maltratar físicamente a los alumnos. Refirieron que son al menos nueve casos de niñas de las que intentó abusar, una de ellas con tocamientos lascivos y a otras que intentó besar a la fuerza, mientras que a los varones los golpea con un palo al que llama la cariñosa, según refirió la madre de una de las afectadas. Y yo entonces me acerqué con mis hijas, yo a mis hijas les pregunté, le dije, oye, ¿esto no te tocó? Me dijo, no mamá. Y la otra le dije, ¿te tocó? Dijo, sí. Y se soltó a llorar. Dijo, sí mamá, yo sí me tocó. ¿Cómo te agarró? ¿Un abrazo normal o cómo? Me agarró de la cintura, dice, me apretó duro y ya no me dejaba, dice. Este, ya no me soltaba. Y el chiste que ya el mismo director ya investigó, que no fueron dos, fueron nueve niñas. O sea, son nueve niñas. Hay niños marcados que les pegaba. Hay un, la prueba hay que una varita que le decían, ajá, un palo. La cariñosa. La cariñosa. Que con eso les pegaba. O sea, con eso les pegaba. ¿Y quién le marca los niños? Sí. Para mí, no quiero, ahora sí, para mí mi respuesta como madre no quiero que ese maestro, con perdón suyo, que se pare ni aquí ni en otro salón, ni en otra escuela. Porque imagínense, si de aquí se sale, se va, y va a hacer lo mismo, va a hacer lo mismo. Y eso nunca se va a terminar. Esto es un lazo que va a seguir, va a seguir. O sea, jamás que se vuelva a parar, ni que le quiten su título, si es posible, que le quiten. A mí como madre es lo que quiero, ahora sí. ¿Cuál es el nombre del maestro? Este, Jesús, ¿no? Sí, porque yo casi, o sea, a mí no me gustaría ahora sí que les faltara respeto. Yo me voy a trabajar, contando que están aquí en la escuela bien, y resulta que, o sea, me llevo una sorpresa, que ya mi hija, porque ya la tocó, o sea, no, no, o sea, que se vayan, ya no lo queremos agarrar. Últimamente ya no. ¿Presentaron alguna denuncia penal? El papá más afectado de la hija está adentro. Ese es el más afectado, sí, es el papá. Quizá mejor mi hija la tocó por acá, las otras niñas las fue tocando. Pero la más afectada, hay una niña y el papá o la mamá que están adentro. Al final, luego de reunirse con autoridades escolares, se acordó que suspenderán al maestro señalado de abuso y apoyarán a los padres de los menores para dar seguimiento jurídicamente al caso.